Explicando temas para curiosos parte 4. El misterio de los polos. Teoría de la Tierra Hueca. Esta teoría nos explica que, detrás de los muros en la Antártida, podría ocultarse una entrada hacia un mundo desconocido. Esta teoría fue confirmada por el aviador Richard Weller, quien sobrevoló el polo norte en 1926. Este aviador tenía un diario donde relataba sus experiencias. En este se encontró información donde Richard aseguraba haber ingresado a este lugar e incluso haber tenido contacto con los habitantes. Comentaba que ahí habitan seres extraterrestres que habían llegado muchos años antes que los humanos. Estos seres también se asocian a los reptilianos. Además que el lugar tenía tecnología muy avanzada y que existían criaturas que en nuestro mundo ya estaban extintas. Esta teoría dice que hay dos entradas principales, una en el polo norte y otra en el polo sur. Y también pequeños accesos alrededor del mundo, como el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Drégano o muchos otros lugares donde suceden hechos misteriosos. Lo que me parece extraño es que estos lugares están casi perfectamente alineados. ¿Y por qué son mantenidas en secreto por los gobiernos del mundo? ¿A qué crees que se deba? También varios seguidores de esta teoría nos dicen que ahí podría encontrarse la ciudad perdida de Atlantis. A mí esta teoría me causa mucha intriga. ¿Pero a ti qué te parece? ¿Pero a ti qué te parece? ¿Pero a ti qué te parece? ¡Pero a ti qué te parece! 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 ¡Pero a ti te parece! Gracias.